Va a venir el tiro libre por parte del equipo de La Luz. La gente de Cerro que se hace sentir. Obviamente molesta por el rendimiento. Molesta por la poca reacción y hasta en este instante, la verdad, un poco de actitud, ¿no? Regalaron un par de pelotas de manera increíble. Y La Luz tiene un remate al arco frontal y mira que le pega. Con por el Fagundes. El Fagundes, solo tengo que decir que normalmente cuando le pega al arco de un tiro libre es gol. En un porcentaje del 100, un 70% de los tiro libres que ha ejecutado terminan en gol. Y más de donde está, un poco antes de la media luna. Es un remate peligrosísimo, aunque está Ramírez también el número 10 que me parece que se toma la pelota para buscar un centro. Tendrá que tomar la decisión entre Ramírez y Fagundes que es lo que va a hacer. Diría por la realidad de Cerro que en este momento está bastante entreverado para pegar al arco. Va a venir el remate. Está Ramírez que acomoda la pelota. Juan Pablo Fagundes toma distancia. Juan Pablo dice, le pego yo. Ramírez dice, vete al centro. Se sumaron dos más que siguen conversando. Hay otro que quiere volver a acomodar y no sabe lo que va a hacer La Luz. Va a venir el tiro libre con este disparo por parte de Fagundes. Que reitero, si la coloca Fagundes es gol contra el palo derecho que lo deja regalado Hernández. Si le pega Fagundes te diría que es gol. Va a venir el tiro libre por parte del equipo negro. Si cae el centro se entrevera un poco más. Le va a pegar a la pelota en el momento clave del juego. Va a venir Juan Pablo Fagundes. Pasaron como cuatro jugadas preparadas. El centro, cabezazo, golazo. Gol. Gol. De la luz Sebastián Cardoso. Pero qué jugada. Qué jugada espectacular. Brilló. Acá la estrategia de Julio Fuentes. Pasó uno, pasó dos, pasó tres, pasó el cuarto. Y lo metió en el centro un equipo de cerro que está en otra. No está acá en el trócoli. Está paseando por el barrio. Está distraído y de esa manera se filtró. Cardoso suelto para acelerar la fortaleza de la luz. Para que la luz esté ganando el encuentro de los 12 minutos. Uno, cero. Cerro no reacciona. La luz lo loquea. Golazo y pico. Para aplaudir a una jugada de pizarrón maestra. Y un entrenador que es el mejor de la B. El de Julio Fuentes ganó la luz. La luz uno, cerro, cero. Qué golazo. Del laboratorio de Julio Fuentes pasaron tres jugadores por arriba de la pelota. En ese tiro libre y como con un guante Tiago Ramírez mete esa pelota sobre el punto penal. Y al que se desprende el que aparece totalmente solo es el zaguero. El número 3 Sebastián Cardoso logra conectar de cabeza. Cambiarle la trayectoria a la pelota. Meterla contra el palo izquierdo de Antonio Hernández. Que intentó tirarse para tapar esa pelota. Pero imposible. Porque la jugada ya estaba armada y ya se sabía cuál era el final de la misma. Tenía destino de gol y de esa manera termina ingresando en el fondo de la red. En el arranque del segundo tiempo jugaba mejor. Lo termina llevando a cabo y la luz. Gana de visita uno a cero sobre el equipo de cerro. Sport 890 más. Mucho más. Va a jugar rápido Antonio Hernández. La está pidiendo el cocodrilo Acoste. Va a demorarse Antonio y con su salida la gente le grita. El buen pelotazo por parte del arquero Balón que va a caer en suena ofensiva. Domina Mauro Franco. La va matando de pecho Mauro en pelea. Mauro la perdió. Y se viene la lección cara. Jugaron para Sequeira. La pelota la termina cortando bien atentamente. Otra vez el equipo de cerro con el cocodrilo. Acoste con el cambio de frente para Antonio Sosa. Gana bien por arriba el merengue. Va luchando Carlito Muela. Pelea Muela. Ahora le quedó a Antonio y Sosa en cancho. Sigue a Antonio y tocó hacia el medio. Revienta la pelota a la luz. Aparece para recibir otra vez el cocodrilo. Giró la Acoste. Acoste la juega sin costado. Va para Avero. Avero con el pase le quedó a Mauricio Núñez. Está dentro del área. Atención. Puede estar el empate de Maurer. El toca atrás. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! El cerro Cócaro. El cerro Cócaro apareció dentro del área. Jugada del pibe del cerro. Jugada del hijo convivado del barrio de Núñez. Que caro luchó. Adelantó la pelota y lo vio suelto a Cócaro. Ahora sí en la posición en la que Cócaro sabe jugar. En la que Cócaro tiene que estar para que Cerro luche y empuje. Y empate el partido en su casa. Cerro 1. La luz 1. Cócaro. Cócaro. El gol. Pero todo el pibe del barrio para poner otra vez en carrera la actitud del equipo de Luis Eneste. Luchando a seguir creciendo en la tabla normal. Por derecha. Anthony Sosa toca para que Mauricio Núñez tire la pelota larga. Se meta en el área. Y espere hasta último momento para levantar el centro. Centro que de espaldas agarra a Maureen Franco. Todos pensaron que iba a tirar el taco. Y lo que hace es descargar hacia atrás. Porque ve que Cócaro estaba en mejor posición. Recién entró la primera que tocó. La termina mandando al fondo de la red. Y hace que Cerro en 38 minutos del segundo tiempo. Empate el partido. Y se ponga 1 a 1 frente al equipo de la luz. Sport 8.90 más. Mucho más. Acaba teniendo la pelota Carrito. Muela qué cara. Sigue el número 5. Carcelera. Muela la cambia hacia afuera. Y escapa la luz. Hay falta de Núñez. Hay falta de Núñez. La luz puede encontrar una también en el cierre. Hay una molestación por parte de Cócaro finalmente que comete la inflexión. Y sube Edgar Martínez también. Y sube ahora Cardoso. Y mirá si la luz también encuentra su chance en el partido. Un partido de locos. Ya que no entró con él. Va a venir el centro. Ahora alguien recién en la quinta fecha del torneo competencia. Arrancó la fase regular. No les digo lo que van a ser las transmisiones de Pro 8.90. Pro 8.90 más. De acá fin de año. Va a venir el centro. A la área está Edgar Martínez. El número 2. Que le ha ganado la pulseada. Maurem Franco defensa. Ahora le quiere ganar el cocodrilo. La coste para arriba. El centro al área. Edgar. Gol. 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 De la luz de Edwin Martínez. Edwin Martínez apareció suelto en el segundo pano. Nadie lo marca hoy. Betúco caso de gol. Un cocaso que marca la carrera de Edgar. Realmente espectacular. Que decidió volver a los 43 años para jugar al fútbol. Que obviamente rompe en llanto y homenajea a su hermano William Martínez. Porque Edgar es esto. Edgar Martínez es corazón, es actitud. Y es también una referencia de vida. Y sigue Edgar. Emocionate y gritar al cielo porque William está contigo como está con este la luz que parece milagroso, que parece milagroso y heroico. Que parece un equipo que no se rinde y que lucha hasta la final. La actitud presente de Edgar Martínez. El beso del cielo. Y sí, recordalo el Willy. La luz, la luz arriba en el marcador. La luz 3. Cerros 2. Aquí en el Trócoli. La luz invicto del campeonato de competencia. La bendita, sagrada y querida pelota quieta. Cómo aprovecha otra vez un balón detenido para meter esa pelota en el área. Qué bien que se desprende el número 2. Que no solo entró para defender y aguantar a Maureen Franco. Sino que entró para darle la victoria por lo menos ahora parcial al equipo de la luz. Sobre el área chica Edgar Martínez. Mete tremendo cocaso que vence las manos de Antonio Hernández. Y dice que otra vez arriba en el marcador se pone el equipo de Fuentes. Que le gana de visita al conjunto de Cerro. Sport 890 más. Mucho más.